Música 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 Martín Mantovani Final de partido, segunda ronda El Leganer está en la final para ascender a segunda división Con ese gol tuyo Y eso es lo más importante, que estamos en la final Y nada, a mi me da igual Bueno, es deliciente Pero hay que llegar a la final y que ascender como sea ¿Qué sientes? Nada, de todo, alegría y muchas cosas Porque en la calle se me pasaron muchas cosas He tenido playoff y lo he pasado mal Entonces, es una revancha ¿Qué le dices a toda esta gente que está aquí? Que nada, que vengan el domingo y que vengan en masa Porque el equipo tiene que ascender ¿Cómo ves al equipo llegando a esa final? El equipo tiene un agudo tremendo, Cholo lo dijo de su equipo Y acá hay un agudo enorme Entonces, nada, que la gente se sienta respaldada por el equipo Porque el equipo quiere y lo demostró Cuéntame cómo fue eso, cómo fue el gol Nada, a mi me quedo ahí viví cante y la metí para dentro Hasta nada, no hay que contar mucho Lo importante es que tocó en la red y listo Gracias Martín, enhorabuena Gracias